Hola, bienvenidos a cocinando con Yola, hoy voy a preparar un rico antojo de mango con chile y limón, vengan a ver, vamos a necesitar mango, ustedes pueden usar el mango que ustedes más les guste, sal, tajín y salsa roja valentina y limón, y las cantidades es al gusto, aquí le cortamos la parte de atrás al mango y le vamos a enterrar nuestro palito, aquí en medio, y ahora lo vamos a pelar, puede ser con cuchillo o con pelapapas, con lo que ustedes más les guste, y luego vamos a hacer la flor que se hace típicamente en estos mangos para ponerle nuestra sal, limón y el chile que a nosotros nos guste más, para que le de ese rico sabor que tiene el mango, ya de por si el mango es rico, y poniéndole este chilito, nos queda mucho más rico, vamos a pelarlo, vamos a hacer la flor, vamos a hacer, hacemos así, en ángulo abrimos, otra vez, en ángulo abrimos, 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 y seguimos aquí arriba, se va abriendo poco a poco con el cuchillo, le puchan hacia atrás, para que la flor se abra, lo más posible, para que cuando le pongamos el chilito, nos quede bien sabroso, vamos a ponerle, vamos a ponerle, la sal, al gusto, vamos a ponerle, el tajín, también es al gusto, miren que rico queda, ahora voy a preparar otro, con la salsa valentina, vamos a ponerlo aquí, y vamos a preparar el otro, ahora vamos a preparar, nuestro segundo mango, vamos a ponerle también, su palito, y vamos a pelarlo, un poco grande, no, no me cabe en la mano, pero, si está, más rico, miren que rico, que rico va a quedar, está grande, grandes estos nudos, y ahora vamos también a hacer la flor, le bajamos, jalamos hacia atrás, para que se abra el mango, y para que la flor vaya quedando, vamos a ver, vamos a ver que tal nos queda, vamos a hacer bien la flor, vamos a hacer que nos quede bien, bueno, vamos a hacerla lo mejor que podamos, verdad, ahora, vamos a ponerle sal también, al gusto, y ahorita le voy a poner yo el limón a este, le voy a poner el limón, y le voy a poner, y le voy a poner, salsa valentina roja, que también queda muy rico, vamos a ponerla, queda bien, bien sabrosa, con esta salsa, bien rico, y también le vamos, al otro no le puse el limón, porque hay gente que no le gusta el limón, pero, vamos a ponerla, vamos a ponerla, bueno amigos, ahora lo voy a probar, queda delicioso, pueden usar la salsa valentina, que es muy sabrosa, pueden usar nomás el tajín, con sal y limón, o sin limón, o sin sal, pero con el chilito este, queda muy, muy rica amigos, un antojo muy simple, y muy sabroso, que siempre queremos comerlo, y pues aquí está, es el más simple, y más sencillo, y más tradicional, ustedes le pueden poner la salsa, que a ustedes más les guste, en cada país tiene salsas diferentes, para ponerle, y aquí yo le puse la salsa valentina, queda bien sabroso, con la salsa de tajín, también queda muy sabroso, bueno amigos, muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!